La verdad es que para nosotros ha sido una sorpresa muy agradable, un puntito más de motivación cara al entreno y cara a hacer las cosas bien el sábado. Y ojalá que ese positivismo y esa energía que se transmite desde fuera podamos convertirla en una victoria y devolvérsela en forma de alegría el sábado. ¿Te había ocurrido antes en tu guerra profesional? No, la primera vez. Sí que había habido veces en los que la gente ha venido a animar en situaciones complicadas, en situaciones de negatividad, pero de esta manera, en esta cantidad y con este entusiasmo es la primera vez. Por eso digo que me ha sorprendido, me ha sorprendido agradablemente y esto es quizá un puntito más de responsabilidad de cara a hacer las cosas muy bien porque esta gente se lo está mereciendo. Le voy a preguntarte precisamente por eso, con todo lo que se está generando, lo que se ha vivido hoy en el estadio, ¿se pueden concentrar tanto para entrenar hoy como para pensar ya en la visita de el club? Pues sí, yo creo que sí. Además, por ejemplo, en mi casa en particular es, como te he dicho antes, un puntito más de motivación y un puntito más de responsabilidad de cara a hacer las cosas bien. Si ya todos los días venimos a entrenar con la mayor predisposición, pues hoy al ver a tanta gente y con tanta positividad damos un pasito más. Esto hay que transformarlo en positivismo de cara al sábado porque quizá hace dos sábados la cosa salió mal, quizá podamos tener todavía en la retina ese partido y también tener algo de miedo, pero hay que convertirlo en energía, hay que intentar devolver este apoyo masivo y ojalá, como te he dicho, que sea ganando al Hércules, que sea consiguiendo tres puntos y que sea siguiendo escalando en la tabla clasificatoria. Quizá es lo que les está haciendo trabajando en una manera un poquito más centrada. Sabemos que Guadalajara hace poco hubo circunstancias similares y se llevan los tres puntos. Sí, es nuestro punto del que partimos. Quizá el equipo cambió la imagen, el equipo supo dar el pasito adelante después de ese tropiezo y ganar en Poncerrada, pero donde verdaderamente veremos si el equipo ha aprendido esto y ha aprendido de la experiencia negativa es este sábado. Se van a dar circunstancias muy parecidas, se va a dar un aforo muy grande de público y volverán a darse situaciones relativamente similares a las de hace 15 días. Si conseguimos sobreponernos a ese miedo escénico de que vuelva a ocurrir lo mismo que contra el Guadalajara y conseguimos los tres puntos, sí que habremos dado el paso adelante y podremos hablar de que hemos superado ese tropiezo. Bueno, quizá Nauce no está ocupando posiciones que opto yo, pero sí que es verdad que es importante para todos. No solo Nauce, que David García ya está a pleno rendimiento, que Aitami está a pleno rendimiento, que Piñol no se siente lastrado ya por las molestias del pie, pues para nosotros es superimportante. Cuanta más gente haya disponible, cuanto más gente pelee por un puesto, va a aumentar el nivel del colectivo y eso tiene que repercutir para bien en el resultado final. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntarte por el que, estando de la última en la tabla, un equipo que se está jugando la permanencia, y quizá se puede considerar un rival incluso más difícil de los rivales que están arriba por esa necesidad que tiene este punto. Es algo de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Cuando la gente desde fuera quiere hablar del calendario de los equipos de arriba y nos pone a nosotros como el calendario relativamente más fácil, la contrapartida o la otra visión es que contra los que jugamos nosotros son los que se están jugando verdaderamente su supervivencia. Sabemos que la segunda B, por desgracia, es una categoría en la que el futuro es muy incierto y los equipos van a luchar con uñas y dientes para no caer ahí. Eso les hace tremendamente peligrosos. Volvemos a hace 15 días, el Guadalajara vino en circunstancias similares e hizo un partidazo, así que vamos a tener que estar muy atentos. Vamos a tener que intentar realizar nuestro juego como habitualmente hacemos, pero siempre prestando atención a las individualidades del Hércules, que a pesar de lo que dicta su clasificación, tiene jugadores de muchísima calidad.